Estamos en contra de la reelección de estos tres magistrados, incluyendo los dos suplentes, porque ¿qué le han dado a la Corte de Cuentas los dos suplentes? Nada, absolutamente nada. Han estado en la sombra del oscurantismo estos tres años y no le han dado nada a la Corte de Cuentas de la República. Ahora bien, con esta administración que termina el 27 de agosto del 2020, hay más dudas sobre el trabajo de ellos y hay mucho más señalamientos sobre el actuar de la Corte de Cuentas de la República. Entonces nosotros creemos que es importante reiterar la acción de cinismo y descaro de parte de los magistrados de la sala de lo constitucional al querer potenciar con una resolución viciada la candidatura de los actuales magistrados de la Corte de Cuentas de la República.